1-8, 8-1-8, 1-8 La reducción de carriles en calzada de Tralpan provocada por las obras de la línea 12 del metro a la altura del metro ermita, vaya que se ha desquiciado la arteria Bueno pero pues esto necesita una reposita, ahorita yo se los compro, ahorita yo se los compro Compadrita, hasta que trae su burro motorizado, porque no se va a traer un par de marranitos para hacerles aquí un buen bufete ¡Viva, viva, viva! Los payanos, vamos, son padre, un padre, un padre, hasta que trae su burro motorizado, porque no se va a traer un par de marranitos para hacerles aquí un buen bufete Ahorita yo se los compro ¡Viva, viva, viva! Los payanos, vamos Porque siempre andamos el puro camión pero parecemos sardinas en laza ¡Ozclaro! 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 Sí, porque siempre andamos el puro camión pero parecemos sardinas en laza ¡Burro motorizado! ¡Burro motorizado! ¡Burro motorizado! Hahahaha No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.